Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Salmo 17 Oye oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado y nada inicuo hallaste. He me propuesto que mi boca no ha de propasarse. Para las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas. De delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos, que me cercan por la vida. Cerrados están con su grosura, con su boca hablan soberbiamente. Nuestros pasos nos han cercado ahora, puestos tienen sus ojos para echarnos por tierra. Parecen al león que desea hacer presa, y al leoncillo que está escondido. Levántate oh Jehová, preven su encuentro, póstrale. Libra mi alma del malo con tu espada, de los hombres con tu mano oh Jehová, de los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro. Artan sus hijos, y dejan el resto a sus chiquitos. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Comentario de Matthew Henry Salmos capítulo 17, versos 1 a 7. Este salmo es una oración. Oraciones fingidas son infructuosos, pero si nuestros corazones llevan nuestras oraciones, Dios les proveerá de ellos con su favor. El salmista se había utilizado para orar, por lo que no era su angustia y peligro que ahora primero lo trajo a su deber. Y él fue animado por su fe para esperar que Dios se diera cuenta de sus oraciones. Resolución constante y la vigilancia contra los pecados de la lengua será una buena prueba de nuestra integridad. Consciente de la propensión del hombre a malas obras, y de sus propias tentaciones peculiares, David había hecho la palabra de Dios a su conservación de los caminos de Satanás. ¿Qué conducen a la destrucción? Si evitamos cuidadosamente los caminos del pecado, será muy conducen a la destrucción. Si evitamos cuidadosamente los caminos del pecado, será muy cómodo en la reflexión, cuando estamos en problemas. Los que son, a través de la gracia, va en los caminos de Dios, deben orar para que sus salidas podrán ser retenidas en esos caminos. David ora, Señor, aún me sostiene. Los que quieran continuar y perseverar en los caminos de Dios, debemos, por la oración la fe, consiga todos los días nuevas provisiones de gracia y la fuerza de él. Mostrar tus maravillosas bondad amorosa, distinguiendo favores, no misericordias comunes, pero ten misericordia de mí. Hacer lo que tú acostumbras con los que aman tu nombre, versos 8 a 15. Al estar rodeada de enemigos, David ora a Dios para mantenerlo en condiciones de seguridad. Esta oración es una predicción de que Cristo iba a ser preservado, a través de todas las penurias y dificultades de su humillación, a las glorias y las alegrías de su estado de exaltación, y es un modelo para los cristianos a encomendar el cuidado de sus almas a Dios, confiando en que el preservarlos para su reino celestial. Esos son nuestros peores enemigos, que son enemigos de nuestras almas. Ellos son la espada de Dios, que no puede moverse sin él, y que él va a envainar cuando ha hecho su trabajo con ella. Ellos son la mano, por el que castiga a su pueblo. No hay que huir de la mano de Dios, pero al huir a la misma. Es muy cómodo, cuando estamos en el temor de la potencia del hombre, para ver que depende, y en sujeción al poder de Dios. La mayoría de los hombres buscan en las cosas de este mundo como las mejores cosas, y no más lejos se ven, ni muestran ningún cuidado para proveer de otra vida. Las cosas de este mundo son llamados tesoros, están tan representaban, si no con el alma, y si se compara con las bendiciones eternas, que son basura. El cristiano más afectado no necesita envidiar a los hombres más prósperos del mundo, que tienen su porción en esta vida. Vestidos de la justicia de Cristo. Que tiene a través de su gracia, un buen corazón y una buena vida, podemos porfear aquí el rostro de Dios, y le puso siempre ante nosotros. Cuando nos despertamos cada mañana, podemos estar satisfechos con su imagen puesta delante de nosotros en su palabra y con su imagen estampada en nosotros por su gracia renovadora. La felicidad en el otro mundo se prepara sólo para aquellos que son justificados y santificados, porque ellos serán puestos en posesión de la misma, cuando el alma se despierta, en la muerte, de su letargo en el cuerpo, y cuando el cuerpo se despierta, en la resurrección, fuera de su letargo en la tumba. No hay satisfacción por un alma, sino en Dios, y en su buena voluntad para con nosotros. Y su buena obra en nosotros, pero que la satisfacción no será perfecto hasta que lleguemos al cielo.